Hola a todos, muy buenos días. Hoy es domingo 14 de febrero, día de San Valentín, y hoy celebramos el día de los enamorados. Bueno, la verdad es que no hace falta una fecha precisa en el calendario que nos diga que hoy nos tenemos que querer más que ningún día. Eso lo tenemos que demostrar a lo largo del año, respetándonos, queriéndonos y sobre todo aceptándonos tal y como somos cada uno. Y también, aparte de estar enamorados de la pareja, pues podemos estar enamorados de muchísimas cosas, de la vida, de los amigos, de la familia, de los hijos, pero eso sí, demostrándolo todo el año, no solamente hoy, ¿vale? Bueno, y yo para demostraros a todos lo importante que soy para mí y lo mucho que os quiero, os voy a regalar y a cantar este tecito de esta canción que a mí particularmente me encanta. Para vosotros. Del porqué te estoy queriendo, no preguntes, la razón que yo misma y me entiendo con con este pobre y loco curado. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, te quiero, ay, vida mía. Te quiero encore y día, no me he querido nunca si, te quedo con terror, con miedo, con locura, solo digo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí guía la flor de ese clave, de tu piel y de tu amor, mi voz igual que un niño, que te dice con cabrillo, ay ven a mí, ven a mí, abrázame, porque te quiero, 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 te quiero y hasta el fin, te querré. ¡Feliz día de San Valentín!